Tenemos una tierra donde nos dieron para hacer la canchita y hoy es una laguna y tenemos chicos de 4 años hasta jóvenes de 30, 26 años haciendo actividades y en ese lugar nosotros no podemos estar. Preocupación en la comunidad del Club Social y Deportivo 2 de abril. El predio donde actualmente 200 chicos del barrio realizan actividades deportivas está siendo loteado y si esto continúa, no tienen a dónde ir. La entidad posee un terreno a 800 metros de este lugar, donado por el municipio, pero es una verdadera laguna con sus patos correspondientes lo que les impide mudarse. Ahora están apareciendo supuestos dueños y fuimos denunciados como ocupación y como si ustedes quieren ver, la canchita está cerrada solamente para que los chicos no tengan el peligro de que puedan pasar la pelota a la calle y se puedan golpear y demás. Esto lo estamos haciendo entre todos los vecinos y pedimos por favor al municipio o al enviar si nos pueden mandar las máquinas a dicho terreno que está al lado de la escuela. Así pueden hacer la canchita para que nosotros podamos mudarnos. ¿El club tiene escritura de este lugar? El club funciona acá en esta canchita puesta de hace 40 años. Nosotros solamente tenemos el terreno de la esquina donde se está haciendo la sede para funcionar como sede. Todo lo que hacemos acá lo tiene la Sociedad de Fomento avalado. Cada paso que da el club pasa por Sociedad de Fomento porque no tenemos establecida todavía la persona jurídica. El club fue creado en 2009 y es una gran herramienta de contención para los chicos del 2 de abril y barrios vecinos. Tenemos muchas edades y son muy complicadas porque tenemos chicos de 12, 13, chicos como pueden ver acá que tienen 16 años, 17. Y ellos con el fútbol acá es como que los sacamos de cosas que andaban antes y... Están más contenidos. Están más contenidos, sí. Lo que estamos pidiendo también es un presupuesto participativo que fuimos ganadores en el año 2012 y es una suma de 60.000 pesos que también lo tiene pedido Sociedad de Fomento por la persona jurídica y todavía no tuvimos noticia a la fecha. ¿Eso como para levantar la sede? Para levantar la sede que está justamente atrás nuestro y está en stand-by fácil hace ya dos años y medio y no podemos seguir progresando nada. Gracias.